Esta mañana vamos a estudiar un tema que se basa en Daniel 7. En las mañanas los temas son más cortos y son especialmente proféticos los temas de la mañana. Así que vamos a estudiar algunas cosas en cuanto a Daniel 7, tal vez algunos puntos que no estudiamos muy a menudo. Pero antes tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos vida este día. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres un Padre en el cual podemos confiar. Gracias Señor que podemos reunirnos aquí en tu casa en la mañana para comenzar el día como debe comenzar. Te pedimos Señor que al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu a través del Ministerio de los Ángeles nos acompañe. Que podamos entender lo que vamos a estudiar y las implicaciones que tiene para nosotros. Gracias te damos por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, el capítulo 7, es un capítulo conocido en gran medida por los adventistas. Es una de las profecías que generalmente presentamos en campañas evangelísticas en nuestra iglesia. A pesar de eso, yo creo que ustedes ya conocen la profecía. Quiero repasar algunos elementos de esta profecía. Y quiero enfocarme especialmente en una parte que no se enfatiza mucho. Que es la escena de juicio. Que encontramos en Daniel 7. Pero antes de eso, necesitamos poner el marco o el esqueleto. Necesitamos estudiar la estructura de este capítulo 7 de Daniel. Así que voy a repasar los eventos y ustedes me van a ayudar en el repaso. En Daniel 7, tenemos cuatro bestias. La primera bestia es un león. ¿Y qué representa el león? El reino de Babilonia. Veo que están muy bien versados en este asunto. Babilonia. 605 al 539 a.C. Luego sigue un oso. ¿Qué reino representa el oso? Representa el reino de Medo-Persia. Que gobernó desde el año 539 al año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Representa Grecia. Que imperó desde el 331 hasta el 168 a.C. Luego tenemos una cuarta bestia. Que se le llama la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón. Apocalipsis explica que esa bestia terrible es un dragón. Y ese dragón es muy interesante. Esa bestia espantosa y terrible es muy interesante. ¿Representa qué cosa? Representa el imperio romano. Pero el imperio romano tiene varias etapas. Esta bestia por un tiempo existe como una bestia sin cuernos. Es decir, es la bestia sola. Pero luego, después de un tiempo, le salen en la cabeza diez cuernos. Y luego, en medio de los diez, se levanta un cuerno pequeño que arranca a tres de los diez cuernos. Hay una secuencia de eventos. Primero, la cuarta bestia sola. Luego, después, los diez cuernos. Y cuando están completos los diez cuernos, sale el cuerno pequeño. Arranca a tres. Y luego, el cuerno pequeño gobierna soberano. Porque ya no tiene oposición. Ahora, nosotros sabemos lo que representa eso. El imperio romano gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y decimos 476 porque en esa fecha fue depuesto el último emperador del imperio occidental romano. Se llamaba Rómulo Augustelo. Fue depuesto en el 476. Después de eso, no había emperador en el occidente de lo que había sido el imperio romano. Ahora, los diez cuernos representan las naciones que surgieron en lo que había sido el imperio romano cuando el imperio romano se desintegró. Ustedes conoce la historia de cómo las tribus bárbaras vinieron del norte del imperio, de los países nórdicos. Y se parcelaron lo que había sido el imperio romano. Antes de eso, el imperio romano tenía una cultura y un idioma. Pero después de eso, el imperio se dividió en muchas naciones con diferentes idiomas y diferentes culturas. Europa hoy es el fruto de la división del imperio romano. En Europa nosotros tenemos Francia, tenemos Alemania, tenemos Italia, Portugal, España. Todos esos países tienen diferentes idiomas y diferentes culturas. Por eso ha sido tan difícil tratar de unirse, porque cada uno tiene su propia forma de pensar. Así que la historia se cumplió exactamente como dice el imperio romano. Primero, vinieron las tribus del norte, se parcelaron el imperio en diez reinos y el fruto es lo que nosotros vemos hoy en Europa. Pero luego, cuando el imperio estaba dividido en el año 476, había tres de esos diez reinos que eran rebeldes. Y había que desarraigar esos tres reinos para que el cuerno pequeño pudiera gobernar supremo. Y esos tres reinos fueron arrancados en el año 493, los érulos. Y luego, en el año 534, los vándalos. Y en el año 538, el último reino fue desarraigado, los ostrogodos. Ahora, el cuerno pequeño representa el papado. El papado no lo hizo como iglesia. Lo que hizo el papado fue apelar al poder civil, para que el poder civil, que en este caso era justiniano, el emperador del imperio oriental, le pidió que lo ayudara a desarraigar estos tres reinos. Y así fue, los tres reinos fueron desarraigados. El último reino fue desarraigado en el año 538. Es decir, que en ese año ya, el cuerno pequeño no tenía oposición. Los tres cuernos opositores habían sido arrancados, y ahora el cuerno pequeño podía gobernar soberano. Y el cuerno pequeño representa ¿cuál sistema? Representa otra Roma, Roma papal, el papado. ¿Y cuánto tiempo gobernó el papado después que se levantó, después que se desapareció el último opositor? ¿Cuánto tiempo gobernó? Mil doscientos sesenta años, que nos lleva ¿hasta qué año? Hasta mil setecientos noventa y ocho. Ahora fíjense, esto es lo que yo llamo la gran cadena profética. Porque la cadena profética, se puede seguir fácilmente la trayectoria. Porque uno ve, bueno, Babilonia, cae Babilonia, luego Medo-Persia, cae Medo-Persia, luego se levanta Grecia, cae Grecia, luego se levanta el Imperio Romano, luego el Imperio Romano se divide en diez reinos, y luego entre los diez reinos aparece el cuerno pequeño, arranca a tres de los diez, y entonces impera mil doscientos sesenta años hasta mil setecientos noventa y ocho. Se fijaron que hay una cadena de eventos sin interrupción. Desde Babilonia hasta mil setecientos noventa y ocho, sin paréntesis y sin interrupción. Este es el método adventista de estudiar las profecías, es un método disciplinado. No es un método, bueno, esto significa esto y aquello significa lo otro. No, no, se puede seguir la trayectoria profética, se llama historicismo, se puede seguir la trayectoria profética desde el comienzo, cuando el profeta escribió, hasta el final. ¿Le quedó clara esta cadena profética? Ahora, lo que muchas veces no tocamos es lo que ocurre después del dominio del cuerno pequeño. Hay una escena que ocurre después que el cuerno pequeño pierde su dominio en mil setecientos noventa y ocho. Es una escena de juicio. Y a eso especialmente quiero dedicar nuestro tiempo de estudio en esta mañana, a la escena de juicio. Antes de eso, necesito explicarles cómo está estructurado el capítulo siete de Daniel. El capítulo siete corre en cuatro ciclos. Es decir, el capítulo repite el mismo material cuatro veces. Y cada vez agrega detalles que no se encuentran en las veces anteriores. Ahora, les voy a mencionar cuáles son los cuatro ciclos de Daniel siete. En primer lugar, en Daniel siete, uno al catorce, está toda la visión completa. Es decir, allí en esos versículos del uno al catorce, se relata el león, el oso, el leopardo, el dragón, los diez cuernos, el cuerno pequeño. Daniel lo está viendo. Y luego después de eso, la escena del juicio. Luego, los santos toman posesión del reino. Es decir, Daniel siete, uno al catorce, tiene toda la cadena de Daniel siete completa. Es la visión que recibe Daniel. No hay ninguna explicación en esos versículos. Solamente está la visión completa. Desde Babilonia hasta el juicio, y cuando finalmente los santos toman posesión del reino. Ahora, en los versículos quince al dieciocho, de Daniel siete, y no vamos a leer todos los versículos, en un momento vamos a ir a ellos. En el versículo quince al dieciocho, ahora Daniel habla con Gabriel, quien le está dando esta visión. Y le dice, Gabriel, a mí me gustaría saber un poco más sobre el asunto de lo que significa esta visión. Entonces, Gabriel le da una explicación breve a Daniel. Le dice, las cuatro bestias representan cuatro reinos que se van a levantar en la tierra, y después de eso, los santos recibirán el reino. Eso es todo lo que le dice. No le explica el león, ni el oso, ni el leopardo, no le explica todos los detalles. Entonces, sencillamente le da una respuesta sintética, corta, a Daniel. Le dice, tú quieres saber entonces, ¿qué representa esta visión? Cuatro bestias, cuatro reinos, y después los santos van a tomar el reino. Pero Daniel está interesado especialmente en saber, en cuanto a la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño, y la llegada del anciano de días, para que los santos puedan recibir el reino. Así que en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le pregunta a Gabriel, le dice, mira, yo quiero saber más, en cuanto a la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño, la llegada del anciano de días, y cuando los santos tomen posesión del reino. Yo quiero saber en cuanto a eso. Y ese es el tercer ciclo, que sería la pregunta de Daniel. Nuevamente se repite la idea de la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño, y finalmente cuando se toma el reino. Y entonces, Gabriel contesta a Daniel, explicándole, en los versículos 23 al 27, le explica lo que significa la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño, la escena del juicio cuando los santos toman posesión del reino. Es decir, el capítulo no corre secuencialmente. Usted no puede decir, bueno, yo quiero saber cómo va a transpirar la historia. Y entonces, empieza en el versículo 1, y le da cronológicamente todos los detalles. El capítulo corre en cuatro ciclos. La visión, luego Daniel quiere saber qué significa la visión. Gabriel le dice, bueno, las cuatro bestias son cuatro reinos, y después los santos toman posesión del reino. Daniel dice, no, no, pero yo quiero saber en cuanto a la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño, la llegada del anciano de Díaz, y el tiempo cuando los santos poseen el reino. Entonces, Gabriel en el cuarto ciclo dice, bueno, esto voy a explicar. La cuarta bestia es esto, el cuerno pequeño es esto, los diez cuernos es esto, y la llegada del anciano de Díaz, y la posesión del reino es esto. ¿Les quedó clara la estructura? Ahora, este juicio, que se menciona en Daniel 7, se menciona cuatro veces, este juicio en Daniel capítulo 7, consta de tres pasos. El juicio consta de tres pasos. Son los mismos tres pasos de los juicios terrenales que se hacen en muchos países del mundo. ¿Cuántos pasos tiene un juicio? Tres. Yo creo que en Colombia también son tres. Cuando una persona se le acusa de un crimen, primero se hace una investigación del caso, ¿sí o no? Se va al tribunal, el abogado acusador presenta la evidencia en contra, y el abogado defensor presenta el caso a favor del que es acusado. Y se examina toda la evidencia del caso. Después que se ha examinado toda la evidencia y se ha presentado el caso, entonces el juez y en algunos casos el jurado, ¿ustedes tienen jurados en Colombia? ¿Tienen jurados en Colombia o usa solo el juez? Entonces lo que hace el juez, el juez entonces pronuncia sentencia basado en lo que indicó la evidencia. Es decir, el primer paso, investigación. El segundo paso, el veredicto o la sentencia. Y luego entonces, el tercer paso es cuando finalmente se implementa o se ejecuta la sentencia. Por ejemplo, la persona, si el veredicto de la corte o el tribunal es culpable, el último paso es castigar a la persona mandando a la cárcel. Se implementa si la persona es inocente, entonces se le recompensa a la persona de acuerdo a su inocencia. En otras palabras, los juicios se componen de tres pasos específicos. Y nuestro sistema judicial refleja el sistema divino. Porque no se puede pronunciar, no se puede decir a esa persona es culpable. ¿Y por qué? Ah, porque sí. No. Hay que investigar el caso, presentar la evidencia, que todos lo puedan ver. Y entonces, el juez dicta sentencia y a base de la sentencia, entonces, se recompensa a la persona con lo que se estudió en el caso. Ahora, con esto en mente, vamos a examinar estos cuatro bosquejos de Daniel 7 en lo que respecta al juicio. Vamos a Daniel 7, el versículo 8 al 10 y luego vamos a ir a los versículos 13 y 14. Para este tiempo, no estamos estudiando ahora el león, el león es Babilonia, ni el oso, Medo Persia, ni el leopardo, Grecia, ni la cuarta bestia, Roma, ni los diez cuernos, las divisiones de Roma, ni siquiera el cuerno pequeño que gobernó 1260 años. Ahora, lo que vamos a ver, está ocurriendo después de 1798, porque es una cadena profética. Después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años, viene la escena del juicio. Es decir, el juicio tiene que transpirar después de qué fecha. Tiene que transpirar después de 1798. Y nosotros los adventistas sabemos que el juicio comenzó en qué fecha. en 1844. Así que, lo que vamos a examinar ahora, está ocurriendo a partir de 1844. Después de toda la visión que tenemos en Daniel 7. Vamos a Daniel 7, versículo 8 al 10. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entre los diez. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora escuchen esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué cosa? Tronos. Y se sentó ¿quién? Un anciano de Díaz. Eso está pasando después de los 1260 años. Ahora, ¿quién es el anciano de Díaz? El anciano de Díaz es Dios el Padre. Dice, se sentó el anciano de Díaz. Yo pregunto si se sentó estaba sentado allí antes. No. Usted no puede decir que se sentó y todo el tiempo estaba sentado. Se sentó el anciano de Díaz. Ahora, le pregunto ¿dónde vive el anciano de Díaz? En el cielo vive el anciano de Díaz. ¿Sí o no? ¿Cómo oramos nosotros? Padre nuestro que está en todas partes. No. Oramos Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre, el anciano de Díaz habita en el cielo. Así que dice se sentó un anciano de Díaz. No estaba en ese lugar sentado antes. Y luego lo describe. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son esos millares de millares? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. Le decimos los ángeles celestiales. Así que esta escena está ocurriendo ¿dónde? En el cielo. Muy importante. Así que dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó quiere decir que antes no estaba sentado ahí. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante. ¿Qué etapa del juicio tiene que ver con abrir los libros? La investigación. Ahora va a comenzar el proceso ¿de qué? De investigar. el abogado defensor va a presentar el caso a favor de los acusados mientras que el abogado acusador va a presentar el caso en contra. ¿Me están entendiendo? Así que dice el juez se sentó los libros fueron abiertos ¿esto está ocurriendo dónde? En el cielo. ¿Dónde se hace la investigación? En el cielo. No olviden eso. Sigue diciendo ahora vamos a leer el versículo 13 al 14 aquí el anciano de Díaz se mueve y vamos a estudiar en un tema posterior esta media semana que en realidad el padre se mueve del lugar santo al lugar santísimo y se sienta en el lugar santísimo. Y luego los versículos 13 y 14 describen como el carruaje de fuego que llevó al padre al lugar santísimo a donde él se sentó para que los libros se abrieran para examinar los registros ahora el hijo del hombre lo vamos a leer en un momento va también del lugar santo al lugar santísimo a donde fue antes el padre y vamos a ver con qué razón el señor Jesucristo quien es el hijo del hombre va a ese lugar versículo 13 dice miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre quien es ese hijo del hombre Jesús Jesús se autodenominó el hijo del hombre montones de veces en los evangelios a donde vino el hijo del hombre venía en las nubes dice la segunda venida no no porque no dice que venía en las nubes a la tierra dice que vino en las nubes que representa las nubes que son las nubes ángeles los ángeles lo llevan a donde lo llevan en el cielo a donde está sentado quien a donde se sentó el padre a donde está ocurriendo esto en el cielo todavía ahora para que va allá Jesús en el cielo a donde el anciano de días fue nota lo que sigue diciendo versículo 13 otra vez miraba yo en la visión de la noche he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días eso está pasando en el cielo y le hicieron acercarse delante del quienes le hicieron acercarse delante del anciano los ángeles muy bien y luego dice porque fue allá y le fue dado quien se lo dio el padre se lo dio no los ángeles no se lo van a dar el padre le va a dar algo a Jesús Jesús va allá con un motivo para recibir algo dice le fue dado que cosa le fue dado dominio gloria y reino a que va Jesús allá para recibir que para recibir el reino y quien le va a dar el reino el padre y en un momento vamos a estudiar que es el reino así que dice le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido esa es la escena del juicio ahora vamos al segundo ciclo Daniel 7 16 al 18 dice Daniel me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de la cosa ahora viene la explicación estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes reinos o reyes que se levantan en la tierra y que va a pasar después que los cuatro bestias gobiernan incluyendo los diez cuernos el cuerno pequeño etcétera que va a suceder dice allí después recibirán el reino los santos del altísimo y que y poseerán el reino cuando es que van a poseer el reino los santos del altísimo cuando lo van a cuando es que el pueblo de Dios va a poseer el reino cuando el señor Jesucristo regrese a esta tierra así que dice después del juicio recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre así que tenemos una síntesis allí de la visión es muy breve cuatro bestias representa cuatro reyes o reinos y entonces después de eso viene el juicio los santos reciben el reino y gobiernan en ese reino para siempre ahora vamos al tercer ciclo Daniel 7 21 y 22 Daniel 7 21 y 22 y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que que hasta que vino el anciano de Díaz vino a donde el anciano de Díaz a la tierra no ya vimos en la visión que el anciano de Díaz se movió en el cielo de un lugar a otro no está viniendo a la tierra el anciano de Díaz se está moviendo y se va a sentar para que los libros se abran y eso está ocurriendo en el cielo así que dice hasta que vino el anciano de Díaz y luego dice se dio el juicio a los santos del altísimo cuando dice que se dio el juicio a los santos del altísimo significa que se da un veredicto en favor de los santos del altísimo así dicen muchas versiones es decir el propósito del juicio es dar un veredicto en favor de los santos del altísimo y luego fíjense lo que dice dice vino el anciano de Díaz se dio el juicio en favor de los santos del altísimo y ahora fíjense y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino se dieron cuenta de las etapas ahí primero viene el anciano de Díaz lo vieron si o no viene a donde al lugar santísimo que se abre cuando el juez se sienta se examina los registros esa es la investigación verdad luego que se pronuncia en favor de los santos ah se da un juicio a favor de los santos del altísimo que es eso ese es el el veredicto y luego dice llegó el tiempo y los santos recibieron el reino que es eso la implementación del veredicto o de la sentencia ahora a donde ocurren las primeras dos etapas del juicio en el cielo a donde ocurre la última en la tierra están conmigo no están conmigo a donde se examina la evidencia en el cielo a donde se pronuncia el veredicto en favor de los santos del altísimo en el cielo a donde poseen los santos del reino en la tierra los primeros dos pasos del juicio ocurren donde en el cielo y la última etapa ocurre en la tierra ahora vamos al cuarto ciclo Daniel 7 25 al 27 Daniel 7 25 al 27 recuerde que está en un ciclo repetitivo cuatro veces la visión luego la explicación breve luego Daniel dice yo quiero saber en cuanto a la cuarta bestia los diez cuernos el cuerno pequeño la llegada del anciano de días y la tomada la tomada de posesión del reino y entonces Gabriel le explica lo que vamos a leer ahora y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero que va a pasar se sentará el juez eso es lo mismo que ya vimos en el versículo 8, 9 y 10 lo mismo si se sentará el juez y que va a suceder y le quitarán su que a quien se le va a quitar el dominio al cuerno pequeño muy bien se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin no solo se le quita el reino al cuerno pequeño sino que vamos a encontrar que se da un veredicto en favor de los santos porque dice para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quien al pueblo de los santos del altísimo y eso sucede cuando cuando es que se les da el reino cuando Cristo venga cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán está claro cuántas etapas tiene el juicio tres a donde ocurre las primeras dos a donde ocurre la última en la tierra ahora que significa que Jesús va al padre para recibir el reino que es el reino generalmente nosotros pensamos del reino geográficamente por ejemplo hablamos del reino unido que les viene a la mente cuando hablamos del reino unido a Gran Bretaña exactamente el territorio de Gran Bretaña pero en la biblia el reino no es el área geográfica el reino en la gente que compone el reino el reino son las personas que pertenecen al reino ok entonces a que va Jesús Jesús va al padre para que se decida quienes son súbditos de su reino para determinar quien pertenece al reino y cuando se han examinado todos los casos entonces el reino de Cristo está completo porque se ha demostrado quien es súbdito del reino me explico ahora permítame leerles del espíritu porque decía una cita muy interesante primero escritos página 280 el reino entendió que el reino no es primordialmente geográfico el reino es la gente que compone el reino quienes son los súbditos del reino los fieles de Jesús ese es el reino dice allí en primeros escritos página 280 hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte es decir se examinó a cada persona que ha vivido en la historia del planeta y cuando se cierra de la gracia cada caso ha sido examinado y se sabe quien va a recibir la vida eterna y quien va a perecer eternamente así que dice todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes es decir el juicio se hace en orden cronológico empezando con los que primero vivieron continuando con los que están vivos al final de la historia ahora sigue explicando Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino ahora viene la explicación estaba completo el número de los súbditos del reino que significa tomar el reino que está completo que cosa el número de los que de los súbditos del reino es decir el reino se compone de todas las personas todos los que fueron examinados y se determinó que en realidad son verdaderos seguidores del señor Jesús de los súbditos de los súbditos Gracias.